Que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Que vence una fonte, que emana y corre, aunque es de noche. Amén. 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 Amén.